bueno bueno o el mago parece que estuviera mejor que la bruja si hay bruja no quiero el mago porque para que son mujeres pero tú que estás viendo la transmisión este alejandro ese parece al bien si no no sea para gráficamente cuál es tu opinión del juego si es como alguien con gráficos más bonitos es como alguien pero más bonito pin 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 no pero se escucha el juego nada aguanta porque para subirle el volumen al juego a ver ajustes sonido y ahora es que tampoco no quiero poner él la música del juego en sí pues de repente tiene copyright y cuando esto lo suba no me va a molestar el juego así no se escucha nada en serio entonces esto ajustes sonido ahí efectos voces ambiental ahí ahí me dice si este se escucha aunque sea el sonido de del bosque los pajaritos no sé el súper oso se escucha el oso o no ya ahí se escucha apenitas apenitas no sé o sea se escuchan los rayitos que tiras ya ya con eso me conformo a ver y ahí también con eso me conformo que se escuche el rayito si no lo estuviera un poquito más a ver no está bien, está bien, está bien sí, está bien, está bien ok los rayitos voy pero che inicial me olvidé poner el cronómetro bueno ya ya ahí dejé tu transmisión corriendo mientras juego a alien pero le quito el sonido nomás ah ya no hay problema solamente quería que veas por prueba de sonido nada era por el eco eh ajá cuando escuchar doble el pollo pe ahora sí ya ya pues quiero entrar o siempre demora cuando quieres entrar a un portal no se demora tanto quiero entrar pues ¿no? 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 que ah tengo que hablar todavía por eso no me deja entrar ¿no? ¿tenía que hablar? no no hay un cadáver por ahí creo que o como que demora cada vez que quieres entre un portal demora no no a mí me demora por así por fin puede ser porque no esto lo esto lo descargue hace dos años y tanto pero pero lo actualizaste recién o que no 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 así tal cual no no es que la actualización todavía falta uno como dos semanas serán entonces está la lámpara porque si ya están precargados no debería haber problemas que será que será no sé porque fue hay que hablar con este no como no voy a disparar con ese tipo no no lo veo ah no lo veo hoy ese que con quién con que esa era él a ese era el fulano sí bueno esto no hace el hielo no hace daño solamente congela no pues siquiera siquiera los detiene hueta hay que limpiar todo o qué creo que es conforme a lo que te va indicando porque dice que habíamos a la derecha me cojo las moneditas uy uy me baja la vida uy 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 me robo me robo espérate ah tiene cooldown no el sí el hielo sí 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 se ve más bonito que diablo eso sí este perdón que pues manda no 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 estás equivocado es que no puedes tener la opinión de alguien que juega a alguien y le parece bien bueno yo no creo que nadie juega a alguien por los gráficos lo juegan por este por la movilidad sí y por el jefe alguien lo juega por el rank por otras cosas que no se pueden decir como alguien que tiene una armadura carísima puede tranquilamente se lo puede matar a alguien con una armadura muy económica ya pues eso llama el jueguito parece que la bola de fuego daña más no sí 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 ya me voy a cambiarlo me voy a ponerlo acá y ahora sí oye ese pajarraco no se paría no uy mira uy se verse aquí mira mira ha visto ha visto cómo caminó el bárbaro no 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 yo lo veo como turbo parece que tomó su pota de velocidad me dieron un punto qué es esto sí sí ah para mejorar sí maestría yo creo que el de el de trueno domina bueno qué más no pero te elementalista ah sí chains yo quiero chains y esto que es su mana mayor daño de fuego uy ahora también me tengo que subir eso uy un jefe uy no 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 ya le metemos pura bola de fuego nomás métele hielo métele hielo y yo le meto fuego ya está ya ahí está uy ya era ya era cuidado cuidado que no se suma dale fuego dale fuego dale fuego si me metelo eh uy qué rico me robó todo me robó todo me robó todo pero creo que acá creo que el de lucha si hay para no pelearse no es como en poder que te puedan robando ¿qué fue? estoy cambiando estoy cambiando ah ya ya tres potion slot a ver a mejor tan esto estabas listo voy a ver qué cosa me subo pero acá es este elementalista después el otro fulano arcanista resistencia a rayos resistencia a rayos ¿qué te subes eso? con la con la con la con la con la con la no es que ya no lo tengo mmm creo que es con la ahí te dicen mamachuca que juega que juega que me estás pegando no le hago es la h es la i la g la p la p no si la p ya yo creo que soy un elementalista si porque lo más defensivo los costados arriba y abajo es defensivo mira resistencia al rayos resistencia al fuego inteligencia ya si caballero ese del medio ya vamos listo full daño y full daño porque ¿para qué morir? si morir es de manco si o no ching si no es hardcore es hardcore porque la tienes miedo al éxito si claro demoran si si demoran cargada demoran cargada turururututututururuturuturutututurututurutututurututurututurutututtu listo Ah, es que no tengo cargando la laptop, con razón, tenía bajo SPS, ahora sí Ahora sí, ahora sí es un juego de verdad Ahora sí es un juego de verdad No se le puedo subir los gráficos Ah, entonces este modo Minecraft Lo tenía al mío porque no me funcionaban los SPS Ah Ahora sí, claro que sí Ahora se ve más bonito Es mucho más bonito Y ahora sí corre bien, yo lo había guiado Yo dije, está mal utilizado esta persona A ver, ¿con quién hablo? ¿Dónde está esta fulana? Ahí está la Herrera Para venderle... Ah, sí, que este es el pueblo Para venderle cosas a la... A la fulana esta ¿Qué es esto? Sí Pan Ponemos pan A ver, ¿qué le compro? ¿Cuánto es? Cuatro mil de oro ¿Cuánto oro tengo? Doscientos Hoy está un poquito Y es como tengo cuatro mil ¿Qué pasó? Te robé Tu personaje tal vez Con el que otro Tal vez se logra... Ah, verdad, sí, sí, sí Sí, 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 eso sí tiene redon Sí ¿Cómo lo vendo? Eh, con shift y click derecho Ah, con shift A ver A ver shift Un casquito Las botas Tengo que darle click Estos anillos Resistencia al fuego, fuerza No, para comprar y vender Es con shift y click derecho Ok A ver Este de acá, ese ataque básico Ah, ok 6 2 Este de acá, ¿cuánto está? Scroll de vida Uy, está barato, me lo compro Listo Ah, es de dos manos Ah, bueno, dos manos ¿Qué más? Anillo Movimiento No hay casco Qué pedo ¿No hay casco? ¿Te compro? Yo no tengo casco ¿Te compro? No, 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 no Me compré botas, anillo y un pergamino Ya, ya, pero Asumo fuga Vamos a mechar Vamos a mechar Vamos para allá Lleva un para allá Porque este tiene un orbe ¿Quién? El tipo que está delante Tiene un orbe Ah, verdad, ¿no? Ah Ah, la amada ¿La amada? No, el tipo que está hablando Con la tipa que ya hablamos Ah, ya, ya No, lo que pasa es que ese es por Creo que es por un escudo Algo así Yo con la bruja también tiene una bolita en la mano Creo que es un escudo Algo así Un orbe Sí Es un escudo, creo que te da eso Será porque ella está Está en la superior Algo así Ahí está, ahí está A mí me demora Ahí está Uy, ¿esto? No va elemental Uy, esto, a ver Ah, a ver Ah, ¿no sabías que la tenías? No Te la dieron en el segundo mapa Daño de área Acá hay este como una rosa que pega Que tira este veneno Ya Sí, yo creo que me voy a dejar la cuba La cuba es ese arco A ver A ver Esto le vamos a poner el Ya, listo Quiero un dash o algo Un escudo O sea Va a haber, creo Después de Después de cierto level Te dan una habilidad de movimiento A ver No hizo nada Ese guerrero Ahí está Este de acá Me veo durazole Se pone esta botea rosa No sé Sí, pero es una flor Sí, punto es vir Nivel Ah, no puedo agarrar la poción dividida Porque tengo todo Ah, cuando está full Sí Nivel Manage strike ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Ah, ahora mi básico se mejoró ¿Con qué caminas? ¿Con clic izquierdo o clic derecho? ¿Con qué? ¿Con qué qué? ¿Con qué caminas? ¿Con qué caminas? Con el clic izquierdo Ah, sí Clic izquierdo camino Y bueno Q una habilidad Y con el clic derecho Agarro otra habilidad Sí Ah, pero la puerta está por allá A ver Vamos por allá Por allá Lo que sí El minimapa El que tienes con tab No sé Ah, creo que podría ser mejor Sí, no El del Poe parece que le gana Sí Parece Es que Muy transparente es Sí, sí O sea, parece que no se puede No se puede Customizar Mejor ¿Seguro que no se puede? ¿Has entendido? Sí, sí O sea, como que tiene Los colores No se puede manipular mucho Los colores Ah, ok Sí, sí ¿Este qué es? ¿Un totem? Ah, sí Eso sea un buffo Sí, yo te digo Sí, con figura Ah, eso sí En 30 segundos Sí En el mapa hay como esos totems Que son buffos ¿Vale la pena matar a todos los bichos? Por el level Bueno, no estamos en Poe No es como en Poe Que ya de los sacos Estamos aburridos ¿Estás leyendo la historia? No Yo la historia la voy a leer Me la gué Ya entraste, ¿no? Al otro lado No, no, no ¿Dónde te has ido? Ahora sí estoy entrando Ah, ya te has entrando Yo cuando salga el real real Sí voy a leer los diálogos Creo que ¿Qué piensas la misión principal? Creo, creo Creo que ¿Dónde estás? Espérate, tengo algo más que ¿Dónde estás? Más rango de chain Ah, ya estás adelante ya No, no, estoy así Ah, recién No, acá estos bichitos de acá Pegan un poquito más duro A ver No, tengo para Uy, uy, uy ¿Por qué? Uy, uy, uy Cuidado No, sí Pega rico este A ver, congelalo A ver No, pero espérate que se congene Para darle tú Ya, ya, ya A ver Métale No, no, está en cuelda Está en cuelda Está en cuelda Ah, verdad Ahora sí Ya se murió Ya murió Ya Plim Se murió Uy, qué rico Botas amarillas Uy, esto Bueno, ya Más elemental resistance Ah, sí, claro Yo estoy viendo full Elementaliza Pero creo que me voy a arrepentir Porque Están empezando a pegar Sí No, no, es que también Tienes que también subirle Mira, ahí te dan Para que le subas puntos A ver Eh, no O sea Si no te pone resistencia Mira, resistencia al fuego Todo eso A ver Esto dice Corriente arcana Velocidad de recuperación Fríamente Y de teletransporte Velocidad de recuperación ¿Con quién ves tus habilidades? Era con Con P Con P, ¿no? Sí, pues con P No, no Esas son las pasivas Ah, las habilidades Yo les le hago clic Ahí en la barra En la de abajo Ahí se me salen las habilidades ¿Y esto? Árbol de especialización Ah, acá le puedo subir A una especialización ¿Qué es esto? El ataque cuerpo a cuerpo No Vale, voy a subir el fuego A ver qué pasa Uy, ahí está fuego Vuelve el fuego Y daño multiplicativo Calor perforante Sí Vuelve el fuego Tiene una mayor Podibilidad de quemar A los enemigos A la S Ajá Daño Bueno, le subiré a este Listo A ver, teleport Al nivel 9 Listo A ver P Dos puntos ¿Qué te queda? Uno más Ya listo Ya listo Ahora sí ¿En qué habilidades Estás mejorando tú? La de fuego La de fuego Ajá Ya vamos a agarrar Para agarrar el buffo Ahí está, ahora sí Ahí está Ahora sí Ya pega más rico Ahí está Vamos ¿Qué sé? Ah, uy, uy, uy Plata, plata Buena cantidad Plata, plata Dale, dale Mueve Electrocuté Electrocuté Uy, ese ¿Sólo hay resistencia Al fuego Y al rayo? ¿Hay más resistencias? No, eso creo que Aparte Los UBs creo que Ya crafteando cosas O sea, sí Hay más daños Sí, sí, sí Bien Moneditas Moneditas Eso de poder congelar Salva la vida Ah, sí, sí Hay una ¿Qué es eso? ¿Una misión secundaria? Tal vez Yo con el otro PJ Me estaba de frente Me iba a los portales Uy Uy, uy Uy, uy Increíste Open Speed Es lo que me pregunto A ver, un rato Maya Ahora sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está Y esto es un Gladius Ah, sí Dice Encuentren los Store Rooms Y estos están acá abajo A ver ¿Quieres ir? Vamos Ah, los almanaques No, almacenes, ¿no? Almacenes Sí, sí Almanaque Siempre demora, ¿no? Se muere encargado Sí, sí Cuando jueces solo ¿También demoró? Sí Ok Estoy leyendo De vez en cuando El Global Yo lo tengo en inglés Así que como que no me interesa Están hablando hoy De los PJ Es una burrada De los fragmentos que dan Dice Vamos para allá Ah, te tengo que Me dieron más puntos Para subir A ver Ah, le daré Al Bueno Listo Vamos Ahora sí Vamos Es el Y ese Fenix Se murió Y ese buffo El buffo Monta el buffo Acá está ¿De qué es esto? Ya, vamos ¿Estás viendo lo que crees que debe ser? ¿No? Estás viendo una build No, no estoy Estoy diciéndolo yo Ahorita Ok Igual dicen que No es como Poe Que Quitar los puntos es Es súper caro Para algún jugador nuevo Es que en sí Es puro Puro oro De lo que tú formaste el oro Me imagino Claro, pero no es como Amuleto Increíble No es como el Poe Que ahí sí cuesta Cuesta Resetear Los regrets Sí, sí, sí Ahí está ¿Lista mancha? Uy, uy, uy Mira un miniboss Miniboss Uy, uy Ahí está Congélalo Congélalo Ya murió Uy, ¿qué cayó? A ver Un shard Una monedita Y de acá Y de acá Ah Uy, ¿eso? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Mi premio? Ah, teníamos que sabotear eso Y volver con el tipo Regresar por acá Me imagino Ojalá me dé Mil de oro Si no, no vale la pena Sí, pues se supone Que hay un tipo De recompensa ¿Te imaginas que también Hay misiones Para Eh Puntos Como por ahí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Uy, ahí está Sí, sí Sí, sí Sí Y ahora Y ahora Casi Por hablar con el fulano Casi me mata Uy, 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 uy No sé ¿Le doy experiencia? No, te mueres Sí, sí ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó? Sí, sí Sí, sí Te dan Sí Me dieron algo Bola de fuego A ver Probabilidad de atravesar Bola de fuego Ahora atraviesa los enemigos Mmm Bola Eh Proyectiles adicionales Uy, está bueno Pero Pero Hay que seguir subiendo esto Me dio otra habilidad Glaciar A ver Uy, ¿qué fue? Ah Pero eso hace Hace daño, ¿no hace daño? Sí, sí hace daño Ah, ya Hace bastante daño Ah, sí, sí Lo vi Ahora que me hiciste acordar El ¿Sabes quién está jugando? El El Muffer Muffer también está jugando El Uruguayo Sí, sí, sí El después Ajá Y dice que A ver, quiero ver cuánto daño hace No, dice que esa habilidad Del Glaciar Dice que está rota Lo menos que quita demasiado Sí, chupo mucho Pi, 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 pi Ahora hay que hablar con la fulana Pam, pam Ya, bueno De ahí miraremos la película ¿Tendrá? ¿Tendrá película? ¿Cómo será? Cinemáticas Claro ¿Así como el diablo? Ah, no creo Si recién sale Mmm Sí, pues También Las animaciones Las que sí son muy buenas Son las de LoL LoL tiene muy buenas animaciones Uy Ahí está Punto de pasiva Oro y experiencia Espera un ratito Ya listo Flame One ¿Qué es esto? Gran Flame One Ya Ah ¿Qué es eso? ¿Un escudo? No sé A ver Ah, me dieron otro Otro punto A ver Ah ¿Qué cosa? ¿Oye esto? A ver Ahora puedo Unlo en 15 segundos Cada 3 segundos Tu próximo hechizo elemental Inflige daño aumentado Y tiene una probabilidad De relantizar el amigo Impactar Oh ¿Y este acá? Barrera obtenida Cuando tienes vida baja Obtienes una ráfaga De barrera basada En tu vida máximo Mmm Interesante ¿Qué dice? Reparación Daño aumentado En hechizo Y el otro tiene Bueno Bueno Me voy a poner ese escudo A ver qué pasa Ah Es un escudo Sí En la parte de arriba Ajá Después acá Bueno Como tú vas a usar hielo Yo meteré puro fuego A ver No Yo voy a usar rayo Ah rayo ¿No? O sea Tengo el rayo Para congelar Y el hielo ese Que está rotísimo O sea ¿Por qué no lo pondría? Sí Sí El glaciar Tengo Para variar Yo digo Para hacer daño Distinto Depende Sale un bicho Que tiene Resistencia A tal cosa Bueno Vamos Vida Manada ¿Cuántos bichos Están duros? ¿Ah? ¿Qué fue? Están Están duros Están duros Están duros Ah mira Ahí me sale El escudo Ah se parece Al escudo Del elementalista Algo parecido Creo que Preparación no me sirve ¿Puedo hacer respect De las pasivas? No Creo que Pero te resetea Como que Todo lo que has hecho El recorrido Creo que te lo resetea Creo Creo Algo así No debe Ningún botón De reset Si hay Cuando Hay una Partecita Espérate Que te dice Para resetear Ah en la P En la P Ahí te dice Para que resetees Vámonos Bueno No es importante Como que Por ahora Todavía Todo está Suave Ahí está Uy mira Ala Tremendo daño Que tiene Yara Es que Si combinas Eso de que En los 3 segundos Te da 40% más de daño Con esa habilidad Congelado Creo que es un buen combo Si si Así parece A este viejo Que tiene Su libélula Nos acompaña Su libélula Que tiene Daño De veneno Ven a Pram Pram El glaciar Cuesta tanto Que te deja En negativo Tanto Si Que fue Muy buena No me quejo Muy buena Uy Yara 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 Uy me esquivo Octadura Este bicho Ahorita lo congelo Y mete Congelo Yara Yara Oye Esquivo Si si Este bicho De acá Un poco duro Uy uy Ahorita lo congelo Lo congelo Ahí está Ahí está Dale 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 Ese murió Wow Muchas cosas Si Varias 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 Hay forma De saber Que cosa Es mejor Si Hay En el En configuración Hay una opción Que te dice Que te compara Las cosas Que tienes Con las que Te han caído Para que te das cuenta Que cosa Te conviene Ponerte A ver En gameplay Si Está en gameplay No Si En presión Autocompare Ok Autocompare Ya Una buena Esa Nada más Block Pero menos Elemental Res Más Int Pero menos Block Un tomo Caspito Si No me sirve más Porque yo voy a ir Full daño Más Un potion slot Listo Ahora si A ver Esto de acá Que es Ya estoy Chapaste Tu Moneditas De oro Ya Listo Hay que hablar Con este culano Porque Nos sigue Igual es la decisión Principal De hablar Si Si Nos va a chalequear Ya Vamos Nos chalequea Ahí Voy otra vez Uy Ese No lo congelé Parece Que era Parece Que era Este Como Inmune A ver El que tiene Más daño Es el viejo Si Si Ya vi Ya vi Su Sublibérula Que tira Los proyectiles Ahí también La libérula Tiene proyectiles Uy Estas botas Fajín Ya me estoy quedando Sin espacio No si Creo que Tu puedes comprar Más espacio En el stage Con tu propio oro Si 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 Eso si Eso si Que el buffo Claro Pero el stage Ahorita En mi inventario Ajá Ah pero podemos volver Si pongo Si le doy a la T Claro que sí A ver A ver Vamos Uy Que fue Que pasó Se desapareció Yo también Nos lagueamos Ahora Ahí está Ahí está Ah Estábamos yéndonos Y será que podemos volver Con ese mismo portal Si no la cagamos Bueno yo voy a vender No Acá El portal Está acá arribita Hay un portal Mira Allá arriba Será ese No sé Ahí en el minimapo Sale un portal Vamos a vender Cosas Ya Ya Rápido Quiero vender ¿Dónde está mi inventario? Ah Este copio Vamos a vender esto Esto Ah no Este está mejor Ah no Este cinto está mejor Que este Esto lo vendemos A ver A ver Esta estabas Índice de esquivar Inteligencia Y retención De juego Ah Me pongo Esta estaba mejor Ah no Me da velocidad Ah bueno Uno por uno Va Está mejor Más Más Pues esto es mejor Bueno, por si acaso lo dejo acá Uy, ¿esto? Y ahora cómo se vuelve Hay un... El TP creo que está ahí arribita Y esto, pero es golpe crítico A ver A ver, vamos Es el TP, bueno ¿O no? ¿Cuándo yo le doy? ¿Te fuiste? No, ¿qué fue? Te lagueaste ¿Me lagueé? ¿También te fuiste? No Veo que no te mueves Ah, me lagueé, ahí está Ahí está, ahí está Ahí estamos yendo, estamos yendo Sí O sea ¿Regresamos al otro lado? Me imagino que estamos regresando Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos Muévete Ahí está Oye, pero Ope, ¿te diste cuenta? El viejo ya no está, ya Está abajo Tengo que ver algo otra vez Ahí me cagas Ah, mira Claro, claro Sí, sí, sí A ver O sea, hay que traerlo de nuevo Sí, ¿no? O hay que hablar de nuevo Así parece No, vamos Hay que hacer de nuevo la Caballero Ni cagando Sí, sí, sí Sí, sí Ah, bueno Ya sabemos Caballero, caballero Caballero, caballero Bueno, más experiencia Bueno Bueno, parece que la instancia No se mantiene No se mantiene No se mantiene